Ya estamos viendo las alertas que nos está mandando el Servicio Meteorológico Nacional. Tenemos un pronóstico de que va a empezar a descender la temperatura a partir del día viernes. Se va a sentir mucho más. Ahorita, obviamente, en las noches y en las mañanas amanece muy fresco. Próximamente unos 18, 17 grados centígrados. Para partir del día viernes va a empezar a descender. Va a estar a 13 grados centígrados. El día sábado está un pronóstico de que va a bajar hasta 9 grados centígrados. Y va a permanecer en esas temperaturas hasta el día 20 de noviembre. Y pues como es casi, casi tradición, siempre llueve un poco el 20 de noviembre. Entonces estamos esperando que tengamos que tener un clima bastante frío ese día, el día del desfile. Posiblemente vuelva a subir la temperatura y en lugar de estar a unos 9 grados a la hora en que se lleve a cabo el desfile. Vamos a estar a unos 14 o 15 grados centígrados. Sin embargo, este pronóstico ha estado cambiando durante estos días. Así es que tenemos que seguir checando el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional y las alertas que nos están mandando para ver cómo se desarrolla este norte que viene acercándose a nuestra ciudad. Y es lo que está trayendo este frío. Gracias. Gracias. Gracias.